He reunido a los mejores youtubers de StumbleCase para enfrentarles a un reto Cada youtuber tendrá una única partida en BlockTask y el que consiga hacer un número mayor de oleadas Se llevará 10.000 gemas Vamos a ver quién es capaz de llegar a 999 oleadas Y te reto a que dejes tu like ya mismo en este vídeo con la nariz Tienes 3 segundos 3, 2, 1 Si lo has conseguido ponme por los comentarios, lo conseguí, Jombie Y te reto a comentar el nombre del youtuber que va a llegar a más oleadas Y no olvidéis tener el código JOMETETE en la tienda ya que os estoy agregando a los que tengáis el código Y también regalo gemitas No, no man No, 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 no Que a alguien le pare Primer concursante de este magnífico reto Héctor Ruiz Vamos a ver si conseguimos hacer muchas oleadas en BlockTaskLegendario Empieza el reto chicos Héctor ¿Qué tal te encuentras? Yo creo que me encuentro bien Tengo la pelota, el puño, la patada y la animación Creo que con eso podemos aguantar bastante aquí en este mapa Yo confío bastante en ti Y me acabo de dar cuenta que te has puesto la skin más representativa de tu canal ¿No? La que tenías en tu logo Hombre, como debe ser No, John El señor esqueletillo No me lo puedo creer El esqueletón Vale chicos Y os voy a explicar algo Muchos diréis ¿Pero por qué? ¿Por qué no estáis en BlockTaskInfinito y estáis en BlockTaskLegendario? Pues bueno chicos En BlockTaskInfinito es cierto que cuentan las oleadas Pero ya sabéis que es un poco aburrido Porque no hay bloques muy difíciles Y en BlockTaskLegendario pues a ver Quizá para Héctor no Pero para mí sí son difíciles los de pinchos y los de bombas Por lo tanto aquí va a estar más entretenido Enfrentar a estos grandes youtubers Ya veremos, ya veremos A mí los pinchos me gustan mucho Pero bueno Hay que llegar primero, ¿no? O sea, no nos adelantemos Estoy muy nervioso Héctor, ¿qué harías con 10.000 gemas si ganas? Ahorrarlas, sortearlas O no sé, ahora mismo la verdad O sea, no las tengo Con lo cual, con tranquilidad Muy buena, muy buena, muy buena No te haré después Bien hecho, bien hecho Buena mentalidad Héctor, cuidado que ya llegan los bloques complicaditos Bueno, veo que no son muy complicados Y chicos, muchos os estaréis preguntando Porque estamos Madre mía lo que se acaba de hacer Madre Madre, 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 madre Tranquilo, John, tranquilo Vale, a ver si me da tiempo a explicarlo, chicos Muchos os daréis cuenta que estamos 3 jugadores en vez de 2 Que no solo estamos Héctor y yo Pero es que claro Para que él pueda aguantar todas las oleadas Que él pues tiene su habilidad para aguantarlas Necesitamos ponerle también con otra persona Porque ya sabéis que yo más de 50 quizá que no las aguanto Por lo tanto hemos metido a Valentino El niño pro para que nos ayude Y si yo me elimino Pues expectaremos a Héctor Hasta que aguante ¡Vamos allá! Héctor, confío en ti Tengo las expectativas muy altas No es por ponerte nervioso Yo sinceramente también, ¿eh? De decirte no debería ir así Pero es que es blockdash legendario Y a mí me flipa Paso, Braute ¿Sabes todos los trucos, verdad? En blockdash legendario Que había ahí un videíto Vale, perfecto Oye, no va a ir nada mal, ¿eh? Hay muchos que hay por descubrir O sea, hay infinidad de trucos en blockdash Pero los básicos, los pros, los como le quieras decir Creo que prácticamente todos Let's go, vale Ya no sé ni cuántas oleadas llevaremos Nosotros Perdona, John ¡Me acabas de eliminar! No pasa nada Aún siguen ellos dos Esto es lo bueno de tener a otra persona Que ahora le puedo expectear Y todo lo que aguante Vamos allá, vamos allá, vamos allá Con tranquilidad Es que ahora mismo Salvadas y eso no hace falta ni siquiera Mira, por ejemplo, John No, 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 no Ya la he liado, bro ¡No! ¡Increíble! ¿Pero qué es esto? Y clasifico, he ganado ¿Por qué? Porque me tiras láser Creo que no has hecho ni 50 oleadas, Héctor Oye, qué triste, ¿no? En plan, no me ha ido el pincho ese ¿Qué ha pasado? Está defectuoso ¡No! ¡Héctor, qué pena! No has tenido buena suerte Justo dices No voy a hacer salvadas Y te arriesgas ¿Por qué? No pasa nada, John No pasa nada Escúchame, por eso no quería decir yo Que tenía ya las 10.000 gemas ni nada Porque es que sé que la lío Muchas veces O sea que mejor lo dejamos así Y ya está Bueno, quizá los demás la lían antes Porque solo hay una partida por persona Entonces puede que se eliminen Hasta la oleada 3 Suerte, Héctor Cuando se suba el vídeo Verás si has ganado Por favor, dime que sí Dime que sí ¡Let's go! Siguiente concursante ¡Creative! ¿Cómo te encuentras para este reto? Vamos, John Estoy muy preparado Para ser la persona Que más aguanta En Block Dash Vienes con ganas, ¿eh? Bueno, veo que te llamas Free Crea Y te has puesto Una skin en negrito, ¿no? Me he puesto la skin Del traje Para que veas Que vengo aquí Entrajao Aquí, para darlo todo Vienes fachero Facherito Vale, bro Yo vengo a preguntarte Antes de nada ¿Cuántas oleadas Crees que vas a llegar? Solo tienes una oportunidad, ¿eh? Yo creo Que voy a llegar A 130 140 Voy y trae Haroi Son un montón Yo no aguanto tanto Espero que nuestro compañero Que se ha metido Para ayudarnos Aguante más de 130 Vale, chicos He de explicaros algo muy rápido Y es que han quitado Block Dash ¡Uh! He traspasado Han quitado Block Dash Legendario En el día de hoy De StumbleGuys Por lo tanto Lo tenemos que hacer En Endless En el de oleadas Sé que quizá El legendario es más difícil Pero bueno Es lo que toca, chicos Lo siento por Héctor Pobre cosita fea Estoy un poquito frío De decir que es mi primera partida Del día Y estoy un poquito Dormido Un poquito dormido, digamos Creative Si te soy sincero Yo creo Que si tú y yo Nos enfrentásemos En un Block Dash Endless Teniendo 10 partidas Cada uno Tú me ganarías En las 10 No lo sé Y no es broma No lo tengo tan claro Te comento Quienes van a ser Los participantes Y es que por ahora Están confirmados Héctor Ya ha participado Tú eres el segundo Y puedes superar a Héctor Luego tendríamos A Samu Emper De ser Alexis Y quizá alguno más ¿Quién ves El rival más fuerte En este enfrentamiento? Yo el rival más fuerte Lo veo entre Héctor y Samu Uy, yo también Yo también La verdad que ellos son Gods en este mapa Dale, yo vengo a ayudarte Yo voy a intentar No hacerte body No golpearte Ni nada Eres el Zeus ¿Verdad? Este de aquí Correcto, correcto, correcto Y eso de regalo Bro Y eso de regalo Calma, calma ¿Qué va a hacer? Calma ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se la pasa por encima Con la pelota Llevas 21 oleadas Vas muy bien Sé que son poquitas Pero es que bro Cualquier error Te puede fastidiar Solo es una partida Si Samu se elimina En la ronda número 1 Está eliminado Puede ser Nada, nada Pero voy No, 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 no No, 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 no No me quiero eliminar Quiero verte Vale, sigues vivo 24 Estamos ya en el meridiano De las 50, chavales Y lo que queda, John Y lo que queda ¿Te imaginas que nos tiramos aquí Hasta las 500? Bueno Te llevas las 10.000 gemas Insta, bro No creo El protip del baile Es un poco arriesgado Casi me elimino Casi me elimino No te la vas a jugar A hacer ninguna salvada ¿Verdad? Bueno, mira Aquí por ejemplo No, no, no Estás loco Que no, que no, que no Está loco Está loco Y se lo hace Es increíble Vamos a meter un poco De dificultad en este reto Dime Tanto a ti como a los demás Concursantes Cuando lleguéis a la oleada Número 50 Te podré golpear Ya sea un puñetazo O una patada ¿Y yo te puedo golpear a ti? Pues no, no Tú quieres aguantar Si me eliminas a mí Quizás se termina la partida ¿No? No, 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 no O sea que vas a ir a golpearme En la 50 En la 50 En la 100 En la 150 Y así sucesivamente Hasta todo lo que aguantes Aunque no creo que aguantes tanto ¿Tú crees que llegarás a la 50? Yo creo que sí, ¿no? Por ahora sigo alive Yo creo que a la 100 no llegas, ¿eh? No, es imposible Mis récords son como 60 Tío, estoy más nervioso yo que él Está jugando súper relajado Estoy de tranquis A no ser que se me vaya el joystick Un poquito Claro, es que juegas en mando No se me había olvidado Uy, en mando debe de ser complicado ¿Verdad? Para las salvadas Sobre todo en las planchas Sí, en las planchas Es el que menos me gusta Tío, me da mucho miedo Que te la estás jugando con la pelota Como la pelota en una de estas Te salte mal Se te lía Se me lía Pero confío Confío en mi pelotita Mi pelotita para mí Es el mejor emote de todo Eh, 100%, 100% Voy a aguantar hasta las 50 Se viene el puñetazo Yo no digo nada Y lo digo todo, ¿eh? Se viene el puñetazo, ¿eh? Ojalá que sea un puño bombeado De estos que te mandan a Narnia, ¿eh? No, no, no Espero que no Calma, calma No, es broma, chicos Yo obviamente no quiero que se eliminen Yo quiero que aguanten Todo lo que puedan Ellos tienen una única oportunidad Esta es la primera de creative Y la última No me rompas todo, ¿verdad? Menor ratón, bro Menor ratón ¡Sobre vivo! No te creo ¿Te pensabas que me eliminaba? Ni 100% Te lo rompí para que te eliminase Vale, se me había olvidado el puño Pero lo he fallado, chicos Lo he fallado ¡No! No, no, no Ahí tenía que tirar eso, ¿eh? ¡No! Me elimino, serio Encima te he eliminado yo con la patada Oleada 55, chicos Vamos 55 oleadas Ahora tenemos al compañero Que se ha metido por si pasaba esto No, 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 no Aquí se termina Vale, no quiero ponerte nervioso Voy a dejar que tú comentes la jugada Perfecto Y ya está Aquí los zigzags Los pasamos con la pelota siempre Zigzag es igual a pelota Mira, por ejemplo Aquí, otra vez Salto de aquí directo Y paso el zigzag Bastante facilito Y ya me planto en la oleada 60 Como quien no quiere la cosa Increíble, Sergi Facilito Me encanta la sangre fría que tienes, tío Utilizas la pelota Confiando al 100% en ella Sabiendo que te puede fallar Que no me va a fallar, bro Mira esto Está loco, está loco, está loco Está loco, está loquísimo No me va a fallar, o sea Lo tengo tan claro Que no me va a fallar A ver Cero humilde, cero humilde soy Cero humildad Mira, mira, mira ¿Pero qué? ¿Pero dónde? ¿Quién está jugando? Venga, ahora dínos la verdad ¿Quién está jugando por ti? Estoy jugando yo Mira mis manos Es verdad, es verdad Está jugando él, chicos Si quieres te hago este, mira Espera, espera, espera Por favor, por favor Por favor Que a ti, bello Pensé que eras como yo De Nupi Eres buenísimo He de decir Que últimamente estoy mejorando bastante Es increíble lo que has mejorado Uy, se te lía Uf, madre No, no Mira, por ejemplo ¿Puedo saltar por aquí? No, 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 man No, no, no ¡No! ¡Que a alguien le pare! Me estoy sintiendo bueno ahora mismo Me estoy sintiendo bueno Sí, hombre ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡83 oleadas, chicos! ¡No! No está nada mal, chicos Un aplauso para Sergi Vamos Y vamos a por el siguiente Gracias, Sergi Por participar De nada Siguiente concursante, chicos Estamos por aquí Con Emper ¿Cómo te encuentras? ¿Preparado? Muy buenas Preparadísimo Para conseguir esas 10.000 gemas Ya de ya, yo A ver Antes que nada Eres el negatón de Españita ¿Sí, no? Hombre, claro que sí Hombre, siempre Vale, chicos Es que se me olvidó poner los nombres Este de aquí es Emper, ¿vale? Mirad Le vamos a meter así un puñito Perdón, perdón, perdón Voy a por esas 10.000 gemas Mil por mil Vamos a ver ¿Te imaginas que se hace ahora? Yo que sé Es que no voy a decirte tampoco Cuántos han hecho los demás Porque así te pones más nervioso No sabes si han hecho muchas Si han hecho pocas Bueno, bueno, bueno Entonces, bueno, vamos a por allá Estamos en la 10, ¿eh? Ojito No vamos nada Pero que nada mal Y le estoy viendo muy tranquilo, ¿eh? Hombre, calma, calma Estamos tranquilos ahora mismo No hay que estar nerviosos Chumales, quiero que vayáis poniendo Ya mismo por los comentarios Quién creéis que va a ganar de todos, ¿vale? Ahora que estáis en este momento el vídeo A ver si alguno No me lo puedo creer, Emper Me lo acabas de liar No sé ni cómo sigo vivo Pero bueno El que tienes que sobrevivir eres tú No te he hecho body Perdón, bro, perdón Me elimino, me elimino Me elimino, me elimino Perfecto Me elimino, chicos, por el equipo Para que él pueda seguir Lleva 16 oleadas Recordad Emper, solo tienes este intento Si te eliminas en este En la oleada 15 Ya estaría, ¿eh? Vale, ya estoy de 17 al menos, ¿eh? Al menos ya Vamos bien, va, va, va Puede que ya hayas ganado Imagínate que los demás han hecho dos ¿Cómo mentarían para quemarlas con Monopoly, eh? ¿Cómo mentarían, la verdad? Sería brutal Vamos, vamos, vamos Mucha suerte, compañero Vale, vale, bien, bien Oleada 19 Vale, perfecto Me encanta Ya vas por la 20, bro Oye, el zigzag te lo haces muy loco, ¿eh? Lo hago muy loco, tío Como la old school, ¿sabes? No, no, yo lo hacía así Yo lo hacía así, te lo prometo Hasta hace unos meses yo lo hacía así Oleada 21 ya, ¿eh? Cuidado 22 Cositas ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! Esa protita a usted No sabes ni cómo lo has hecho Vale, voy a hacer así Voy a hacer así, voy a hacer así ¡Buenísima, buenísima, buenísima! Oye, confío mucho en ti, Emper, ¿eh? Sinceramente Ya lo has dicho Ya me voy a eliminar, tío Yo muy mal, tío, bro No Ya la he mufado Anulo mufa, chavales Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Vas muy bien Comparado con los demás concursantes ¡Uy! ¿En serio? Sí ¿Qué trazas a 10.000 gemas, eh? Aún no has superado el récord Y todavía quedan algunos por participar Pero vas muy bien Bueno, mira Voy muy cómodo Voy muy sutil, muy suave Me está gustando lo que veo, ¿eh? 50 oleadas Nuestro compañero que nos está aquí ayudando Valentino Va a poder meterte un punch Un puñetazo No, 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 no Valentino, por favor, pate, eh Y a las 100 oleadas también Si llegas a las 100 también Cada 50 oleadas Tendrán que meterte un golpe Valentino, vete preparando el puñetazo, compañero A ver cómo metes un puño al aire Vale, vale, vale A la vieja escuela No, no Lo consigue Lo consigue Madre mía, qué velocidad, ¿eh? ¡Dios mío, tío! Se la ha sacado Lo he hecho ya cinco veces No te desconcentro, no te desconcentro Vamos ¡Vale! La protip ¡Let's go! Era tu única oportunidad para sobrevivir, ¿eh? Si no, no te da tiempo Grande, Héctor Ruiz enseñándome las protips hace unos días Bien, Héctor, bien No quiero que me meta un puño, ¿vale? Así que se lo voy a meter ¡Yo! Te quedan cinco oleadas para recibir tu puñetazo No, vale, vale No puedes golpearle aún, ¿eh? A partir de la oleada 50 Valentino en el momento que el quiera podrá golpear Solo tiene un puño Si lo falla y se lo esquivas Ya estaría Estás muy cerca de las 10.000 gemas No te digo más No, ya la da el puño Ya la da el puño Valen, ya no puedes golpearle más Ya está, has sobrevivido al puño Cuidado No estoy primero todavía, ¿en serio? No estás primero Te va a sorprender que te diga que has superado a Héctor ¿En serio? Sí ¿Qué dices? Te lo prometo Solo que Héctor tuvo una dificultad extra El jugo en blockdash legendario Ah, eso tiene más sentido ya Porque a mí blockdash legendario lo que viene a ser bien no se me da mucho, ¿eh? Pero bueno Blockdash legendario es un poco difícil ¿Cuál es tu récord? ¿Te acabas de hacer récord, por ejemplo, en este mapa? No, no, seguro Seguro, seguro, vamos Esa es su primera partida del día La verdad es que es la primera, ¿eh? También no lo vamos a callar Esto es increíble, chicos Esto es increíble Hombre, es que me sacas el gen competitivo, John La verdad, esas 10.000 gemas Me las quiero enchufar en la ruleta de Monopoly mil por mil ¿Vale? Se siente oleada, chavales Como llega a las 100 Yo me desmayo aquí mismo ¿Sabéis que a partir de las 200, 300 o así Los bloques empiezan a salir pum, pum, pum Súper rápido Y ya no te da tiempo ni a pasar Ahí ya directamente estoy fuera, seguro Nah, eso sería Es que si llegas hasta ahí Ya no solo es que te recargo 10.000 gemas Sino que te regalo mi canal Hombre, por favor, John Me encantaría Oye, cuidado, ¿eh? 64, ¿eh? Es que se ha vuelto a cambiar el color del cielo, chicos Lleva demasiadas oleadas Te voy a ser sincero Tú eres el tercer participante Ya han participado Héctor y Creative A Héctor le has superado Y a Creative estás a muy poquito, bro Muy poquito de superar Vale, vale Me gusta lo que escucho Me gusta, me gusta Vamos a por ello, ¿eh? No, no, no No me lo puedo creer No, bro, bro, bro No puedo creer No puedo creer ¡Vale! ¡Bueno! Let's go Madre mía Tengo que admitir que hace unos días Thor me ayudó en un vídeo para mi canal A aprender Block Dash Y se está notando la diferencia Es que la pelota Saber usar bien la pelota vuelve a hacerlo ¡Bua, chaval! Increíble ¡Increíble! Estás a 4 oleadas de ganar a Seri ¡Bua! Hostia, a por ellas A por ellas 100% Aunque luego quedan Samu De ser Alexis Y algún concursante más Vale, que entonces me olvido Sí, Samu probablemente se haga 500 Pero no lo sabemos Quizás eliminan la 10 ¡Pero acabas de empatar a Seri! ¡83 oleadas! Let's go Y superamos a Seri ¡Vamos! ¿Te imaginas que se queda a una oleada? Vale, vale, vale Bien, bien Calma, calma, calma ¡Otra vez otro! Vale, haz la pelota, ¿no? No, no, no Yo voy, yo voy sin miedo Voy a la vieja escuela, John Bueno, no Me acabas, me acabas ¡No! ¡Pero llego! Y estoy el primero ¡Vamos! Fuerte aplauso para Emper Emper, de verdad Me has dejado anonadado Te felicito, hermanito Vas primero ¡Let's go! Llegué como reserva Y me fui como campeón ¡Ah! Lo consiguió, chicos Lo consiguió Vamos a por el siguiente ¡Siguiente concursante! ¡Dónde será Alexis! ¡Un aplauso para Emper! Bien, vamos, vamos, vamos Quiero esas 10.000 gemas, papu Hermanito, te deseo Toda la suerte del mundo De verdad Es la primera vez Que creo que juego contigo En Block Dash, ¿verdad? Sí, es la primera vez Que jugamos aquí en Block Dash Vale, pues te deseo Toda la suerte del mundo, compañero No te voy a decir Cuánto han conseguido Los anteriores youtubers Para ponerte un pelín más nervioso Pero he de decirte Que solo tienes una oportunidad ¿Qué haces aquí? Vale, pues básicamente Está para ayudarnos Por si acaso yo me elimino, ¿vale? Por si yo me elimino Para que yo pueda aspectearte Ya me siento nervioso ¡Mira, traspase Bloque! De ser una cosa ¡Chocamela, chocamela, bro! ¡Chocamela! No, no, no Me vas a pirar No, no, en serio ¡Chocala, chocala! A ver No, no traigo ningún emote Nomás traigo el emote invisible Mira, o sea ¿Qué voy a hacer con este emote? No voy a hacer nada No voy a poder ganar ¿Tú qué haces esto? ¿No te has puesto emotes? No, no traigo ningún emote O sea... ¿Oye, el primero que no trae emotes? O sea... Obvio, obvio ¡Uy, no! Se cae ¡Dioooos! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada, eh, pana! A ver, ¿puedo hacer el potip? ¿Potip? Sí, 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 sí ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡El tablero lo traicionó! ¡No puede ser! Vale De ser, confiamos en ti A ver cuántas oleadas sobrevives Vamos, vamos, vamos ¡No, se hace el zigzag como en Persound! ¡No me lo creo! ¿Qué hace? ¡No! ¡Me equivoqué de mote! ¡No, no puede ser nada! ¡Qué locura! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡No, pues! ¡Me equivoqué de mote! ¡Compañero! ¡Lo siento mucho! ¡Quince oleadas! ¡No, no, no! ¡Es que no había desayunado! ¡No había desayunado! Tranquilo En el próximo reto que hagamos Te invitaré Seguro que ganas Está bien, está bien Porque qué vergüenza di aquí ¡Grande, amiguito! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.